Uno de los iconos mundiales de la moda es el diseñador y modista Carla Heffel del cual marcó tendencias por muchos años y sus inigualables creaciones lo posesionaron en la cumbre de la moda. Uno de sus trabajos más reconocidos es el director de creaciones de la importante firma Chanel, en el cual expandió todo su potencial y adquirió una gran fama ya que con cada diseño cautivaba a todo el mundo. Lamentablemente recientemente se informó que dicho astro de la moda internacional había fallecido a los 85 años de edad, por lo que el luto y la tristeza se apoderaron de los corazones de quienes seguían y disfrutaban su trabajo. El modista poseía una larga trayectoria la cual fue labrando con mucho esfuerzo. Era diseñador y fotógrafo, nacido en Hamburgo pero desde 1950 se instaló en París donde inició el largo camino hasta la fama mundial. El diseñador Carla Heffel se dio a la tarea de marcar su propio estilo y durante años fue creando su característica marca, ya que siempre vestía trajes negros con alza cuello, decoraciones plateadas y gafas oscuras, por lo que su imagen se volvió un verdadero icono. En una oportunidad, durante una entrevista, el modista aseguró que él era una caricatura de sí mismo y eso era algo que le gustaba muchísimo, por lo que demuestra que estaba feliz y orgulloso de todos sus logros que con gran esfuerzo obtuvo. Otro atributo de resaltar, es que en su salto a la casa de moda Chanel, en la década de 1980, éste con sus innovaciones y gran talento para el diseño le dio nueva vida a la firma Chanel la cual no se encontraba pasando por un buen momento. El modista Carla Heffel no asistió a la pasarela de Chanel en enero del iniciado año, algo que llamó la atención de muchos, ya que el diseñador nunca había faltado a ninguna de las pasarelas. Para entonces ya muchos sospechaban que la salud del icono de la moda francesa estaba pasando por duros momentos de salud, los cuales le impedían hacer apariciones públicas, y los rumores y especulaciones inundaron las redes sociales. Recientemente la casa de moda se informó que Carly Lagerfeld se encontraba hospitalizado en un centro asistencial de la ciudad francesa y según las fuentes que informaron de los problemas de salud del modista, éste había presentado cierta mejoría. Pero al parecer sus problemas de salud fueron más fuertes que él y terminó sucumbiendo. Aunque su fallecimiento ya fue anunciado oficialmente las causas de su deceso no han sido totalmente esclarecidas. Lo cierto es que con el fallecimiento de Carly Lagerfeld la marca Chanel tendrá un gran vacío creativo que no será nada sencillo de llenar, ya que después de todo fue gracias a la viva creatividad del diseñador Carly Lagerfeld que la casa de moda Chanel se impuso a la fama. Se espera que en las próximas horas se den muchos más detalles de las causas que arrancaron de este mundo al muy querido modista y diseñador Carly Lagerfeld, el cual a lo largo de su vida rompió barreras y marcó su propio estilo personal. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!